Sabrosa es la vida del duper, del músico y del policía Porque gozan de la simpatía siempre que el amor de la mujer Porque gozan de la simpatía siempre que el amor de la mujer Ya la gente tiene repuesto como el carro de gasolina Si los críticos se han dispuesto a hacer el tiempo a nuestra vida Y eso no importa mi interés, si el enfermo va de completo Después que lleve la cabeza y a lo demás se va a ser vieja Que vive la ciencia verita que tenemos hoy en día Y toda aquella cabeza que no he estudiado la se unirá ¡Viene la vaca! ¡Viene la vaca! ¡Viene la vaca! ¡Viene la vaca! ¡Yo soy el todo! ¡Yo soy el todo! ¡Yo soy el todo! ¡Y ella! ¡Y el monote de ritmo! ¡Y el monote de salve!